El Brinco está buscando ganadores para el próximo domingo. ¡Magnífico! Y tú sabes que puedes ganar y obtener muchos beneficios. Solo tienes que jugar al Brinco. Por un pesito puedes ganar un pozo acumulado de 2.500.000 pesos. Y además este domingo sortea 10 sueldos de 500 pesos por mes durante un año. ¡Fabuloso! ¡Recuerda! ¡El Brinco te está buscando para ganar! ¡Brinco, brinco, brinco!